Alerta Estados Unidos de América. Noticia en desarrollo. Kim Jong-un llega a Rusia en su tren blindado para reunirse con Putin. El dictador norcoreano viaja al extranjero por primera vez desde hace casi cuatro años. Estados Unidos le advierte de que debe cumplir los compromisos públicos de no proporcionar ni vender armas al Kremlin. El dictador norcoreano, Kim Jong-un, viajó este martes a Rusia para reunirse con el presidente de ese país, Vladimir Putin. Según el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, la visita oficial se lleva a cabo con el fin de cerrar negociaciones y estrechar la relación entre las dos naciones. Habrá negociaciones entre las dos delegaciones, y después de eso, si es necesario, los líderes continuarán su comunicación en un formato de uno a uno. La visita marca el primer viaje de Kim al extranjero desde antes del inicio de la era pasada. El dictador se trasladó en su lujoso tren blindado acompañado de altos cargos de su gobierno, incluido personal militar y especialistas de la industria de las armas, según informó la agencia de noticias oficial norcoreana KCNA. El mismo medio fue el encargado de revelar algunas imágenes de la partida de Kim desde Pyongyang, capital de Corea del Norte. En las fotografías se ve a Kim junto a militares en una de las puertas del tren. Kim llega a Rusia mientras Putin se encuentra en la ciudad de Vladivostok con motivo de un foro económico. No se sabe si el dictador norcoreano asistirá al evento ni se ha confirmado el lugar de la reunión que se llevará a cabo entre ambos. Entre las negociaciones que estarían sobre la mesa, advierte Estados Unidos, podría estar un acuerdo de suministro de armas norcoreanas a Rusia. Kim, a cambio de esto, pediría apoyo a Putin en materia alimentaria, energética y tecnológica para su país. La portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Adrian Watson, se pronunció referente a la visita y en declaraciones a Fox instó a Kim a cumplir los compromisos públicos que Pyongyang ha asumido de no proporcionar ni vender armas a Rusia. Se espera que las discusiones sobre armas entre Rusia y la RPDC, República Popular Democrática de Corea, continúen durante el viaje de Kim Jong-un a Rusia e instamos a la RPDC a cumplir los compromisos públicos, que Pyongyang ha asumido no proporcionar ni vender armas a Rusia. El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, declaró en una conferencia de prensa que la transferencia de armas de Corea del Norte a Rusia supondría una infracción de múltiples resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Tener que viajar a través de la longitud de su propio país para reunirse con un paria internacional para pedir ayuda en una guerra que esperaba ganar en el primer mes, yo lo caracterizaría como el mendigando ayuda recordaré a ambos países que cualquier transferencia de armas de Corea del Norte a Rusia supondría una infracción de múltiples resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Y tú dime qué opinas. Estaremos muy alertas tras esta reunión. Dios los bendiga a todos. Dios los bendiga a todos.